web, permiten ser administrados en forma remota. Entonces, bueno, acá es donde empezamos a pensar en qué cosas, para hablar de seguridad, ¿no? De Internet de las Cosas, me parece que está bueno pensar qué cosas tenemos en común con los problemas que ya existían en el Internet de las Cosas respecto a las redes o los dispositivos tradicionales, ¿sí? Entonces, para eso, antes de meternos con los aspectos de seguridad, pensamos que estaba bueno hacer hincapié en que, bueno, ¿cuánto hay para proteger cuando hablamos de Internet de las Cosas? ¿Estamos hablando de algunos dispositivos o estamos hablando de muchos dispositivos como se cree, esto está sacado una fuente de un reporte de Cisco, como se cree que en el año 2020 va a haber 50 billones de dispositivos conectados, que vamos a pasar a hablar de que antes, en el 2003, teníamos un dispositivo por persona, hablar que en el 2020 va a haber seis dispositivos conectados. Entonces, bueno, es algo que tiene un espectro amplio, ¿sí? Entonces, nos tenemos que empezar a preocupar por su implementación y también por los aspectos de seguridad, ¿sí? Acá, bueno, en el gráfico se puede ver un poquito también que el punto de inflexión fue el 2008, donde pasó a haber más de un dispositivo por persona a nivel de dispositivos conectados. Bueno, cuando pensamos en qué cosas distingue el Internet de las Cosas, de las redes tradicionales, pensamos en algo que, por ejemplo, ¿quién va a adquirir un dispositivo de IoT? Y un usuario, un usuario no técnico, ¿sí? Cualquier usuario no técnico sabe dónde adquirir un dispositivo de IoT, y después pasa a ser el administrador de ese dispositivo que adquirió muchas veces, ¿sí? Otra cosa es ese dispositivo que se enchufa y sale andando. Entonces, eso también hace que pensemos en determinadas cuestiones de seguridad, que sea plug and play, ¿sí? Por otro lado, hay muchos dispositivos tradicionales, viejos, que se convierten en smart y empiezan a formar parte de esta red, de esta gran red de Internet de las Cosas, ¿sí? Y bueno, y también otra cosa general, esto como para algunas cosas que nos parecen que en primer lugar miramos de características de estos dispositivos, que todos tienen una aplicación, generalmente desde el celular para gestionarlos, ¿sí? Entonces, bueno, estas cosas, más muchas otras características de las que vamos a ir hablando, hacen que nos preguntemos qué pasa con la seguridad, ¿sí? Qué pasa con estos dispositivos que son pequeños y de bajo costo, y que muchas veces para poder salir al mercado no tienen ninguna protección relacionada a la seguridad física, ¿sí? Qué pasa con estos dispositivos donde muchas veces su software o sus capacidades de hardware no permiten que corran ahí algoritmos criptográficos complejos, ¿sí? Que a veces son necesarios para proveer seguridad. ¿Qué pasa con estos dispositivos que también están diseñados para tener autonomía porque puede ser que no tengan una conexión de backup a la conexión principal? ¿Qué pasa si esa conexión se cae? O sea, son dispositivos que funcionan con una batería. Bueno, entonces, ¿qué les podemos exigir a esos dispositivos, sí? Y por otro lado, algo bastante importante, que están desparramados, dispersos y que muchas veces se requiere administrarlos en forma remota. Entonces, bueno, tenemos en el mundo de hoy, por los requisitos que hay de seguridad, tenemos que cumplir con requerimientos complejos y tenemos una plataforma que es la de IoT que tiene recursos limitados, ¿sí? Necesito que esos dispositivos se conecten a muchas redes. Entonces, ¿cómo hacemos esa autenticación a esas múltiples redes, sí? También necesitamos asegurar que los datos que esos dispositivos toman y que después en algún lado se van a procesar, estén asegurados, tanto esté asegurada su disponibilidad como su confidencialidad, ¿sí? Muchas veces se trata de datos privados, ¿sí? También, como son dispositivos que van a manejar los usuarios, van a tener mucha información personal. ¿Qué pasa con la privacidad de esos datos que los dispositivos manejan? Bueno, hay un montón de preguntas que nos podemos hacer. Y por otro lado, algo que es bastante importante, que siempre se habla de funcionalidad versus seguridad, ¿no? En el mundo tradicional. En este caso, tenemos que pensar que también estamos hablando de eso y aparte estamos hablando de que la disponibilidad de esos datos que estos dispositivos muchas veces colectan y de sus servicios es muy importante. Si, no sé, pensemos en, no sé, alguna medición, algún dispositivo que mide temperatura, entonces, en algún lugar, y eso pasa en algún proceso industrial, entonces, si en algún momento ese dispositivo es atacado, o si en algún momento ese dispositivo tiene un problema por alguna vulnerabilidad propia, ¿qué pasa? ¿Cómo se enteran los otros sistemas y cómo se recuperan, o los otros componentes conectados a ese sistema industrial que este dispositivo dejó de colectar datos? ¿Cómo paleamos eso, sí? Donde muchas veces estamos hablando de sistemas justamente en tiempo real que hacen uso de estos dispositivos de IoT. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta y que vamos, de las cuales vamos a ir hablando. Si, estos son como algunos interrogantes que nos podemos hacer como para arrancar y disparar la charla. Entonces, bueno, no sé si ustedes vieron, pero hubo un montón de noticias dando vuelta en los últimos años. Esta, la primera que elegimos en particular es una noticia de enero del 2017, donde hubo una vulnerabilidad que se detectó en Smart TVLG. La vulnerabilidad consistía en un ataque, en realidad, de ransomware, donde, bueno, el que la reportó, en realidad su esposa se había bajado una aplicación para ver películas gratis, que resulta que, bueno, la aplicación no era tal, sino que se trataba un ransomware, y lo curioso de esto, bueno, que se pedía un rescate de 500 dólares, y lo curioso era que había un procedimiento publicado para volver a valores de fábrica el dispositivo, sí, para resetearlo, y resulta que ese procedimiento público no funcionaba, entonces no era fácilmente paliable el problema, sí, recuperarse del problema, o sea, quedaba, bueno, sin disponibilidad en este caso, un dispositivo hogareño. Bueno, esa fue la primera noticia que elegimos, que tal vez la habían visto por ahí. Después, otro segundo caso, o de otra que vamos a hablar en cuanto a vulnerabilidades en dispositivos de IoT, que también está buena porque pensamos en que los dispositivos médicos, muchas veces tienen problemas de seguridad, y bueno, están asociados a la salud, tanto sea para recoger datos como para tratar a un paciente. Entonces, Ale encontró acá una información, de todo tienen los links, ¿no? Como para seguir leyendo y seguir buscando. Encontró información relacionada a una charla de Black Hat del año pasado, 2018, donde se hablaba de distintos problemas que ven dispositivos médicos, en particular en las bombas de insulina, donde, bueno, dado que los datos se transmitían en texto plano, se podía alterar, por ejemplo, las dosis que se suministraban a los pacientes, o se podría hacer eso. Si bien esto no se trata de un ataque, sino de problemas que fueron analizados como para mostrar en una charla del tema, bueno, es una vulnerabilidad muy importante. También podría pasar que a través de un marcapasos, por ejemplo, se modifique la frecuencia cardíaca de un paciente, ¿sí? Eso también sería algo muy sensible. Entonces, bueno, la primera noticia tenía que ver con un dispositivo gareño que de última te quedás sin ver la tele. En este caso ya una vulnerabilidad que puede explotarse en estos tipos de dispositivos relacionados a la salud o a la administración de terapia en pacientes serían aún más sensibles, más críticos, ¿sí? Bueno, después tenemos la clásica noticia, que está seguro que o muchos la habrán escuchado, de el ataque de Mirai, ¿sí? De una botnet que en realidad hacía ataques de denegación de servicio a los servicios de DNS usados por muchos servidores populares como Amazon, Twitter y demás, donde desde dispositivos de IoT se usaban como bots para hacer consultas reversas y saturar el servicio de DNS, ¿sí? A través de un ataque de denegación de servicio. Bueno, esta fue una noticia muy conocida y que empezó a hacer ruido en el mundo porque, bueno, se quedó un montón de gente sin servicio, con servicios que usan a diario, como son estos servicios de Amazon, de Twitter y demás, cosas que todos usamos, y de repente el ataque provenía, en forma involuntaria, desde dispositivos como eran monitores de bebés, ¿sí? O routers hogareños. Entonces, bueno, si bien capaz que un ataque que afectara solamente a ese dispositivo no tiene influencia mundial, los ataques que usan estos dispositivos como trampolín para atacar a otros, como son los ataques de denegación de servicios distribuidos, sí produce un efecto a nivel mundial en la disponibilidad de servicios populares y muy usados. Y en el prestigio de esos servicios para, si pensamos desde el punto de vista de las organizaciones que los brindan. Así que, bueno, este es otro ejemplo de vulnerabilidad de ese IoT. Y hay millones, ¿sí? Por eso pusimos acá que ni los juguetes se salvan. Si quieren ir a esta URL van a ver que hay un video relacionado con el robotito que aparece por acá, entre los ejemplos de los juguetes de IoT, hay un videíto que muestra cómo, en este caso, en el caso de estos robots, a través de una conexión Bluetooth, que todos los dispositivos que dicen proveer, digamos, conectividad a internet, todos estos tipos de juguetes, suelen tener, más allá de que esa conexión tiene un alcance limitado, sabemos que se puede extender, bueno, a través de una conexión Bluetooth y falta de autenticación para acceder, digamos, a la manipulación del robot, alguien podría insertar qué es lo que el robot dice, eso es lo que muestra el video, y de alguna manera, hacer un ataque de ingeniería social al niño, ¿no? Hacer que el niño haga algo como ser, como se muestra en el video, abrir una jugueta. Entonces, bueno, ni los juguetes se salvan, ni los chicos se salvan de ser víctimas de este tipo de ataques, ¿no? Súper moderno a su hijo que se puede conectar a internet, y de repente, esto está sirviendo para que el juguete, para que un atacante use el juguete como trampolín para cometer algún delito, o aunque sea, para hacer algo y llegar al chico, ¿sí? Sin que sea la voluntad del chico por ahí ser atacado. Bueno, pensamos en poner algunas noticias, como para decir, ojo, o sea, tengamos cuidado, hay cosas que pasan con los dispositivos de internet de las cosas. Y, o nos gusta este top 10 de OWASP, a mí por lo menos me gusta, para tomar como referencia, porque de alguna manera este top 10 te sirve para agrupar, para clasificar los problemas que hay en cuanto a seguridad de internet de las cosas, y sabemos que OWASP empezó tratando problemas de seguridad web, y terminó siendo, instalándose como un estándar, ¿sí? Entonces yo creo que por la forma de trabajo, por ser un proyecto abierto donde muchos colaboran, y por ser una organización que lidera muchas cuestiones de seguridad, es un buen referente para tomar como base. Entonces, bueno, esto es simplemente para presentarles que está el top 10, y bueno, ese top 10 presenta los 10 problemas de seguridad que se consideran más críticos ahora, digamos, esto salió en 2018. Empezamos hablando, y también nos permite comparar si estos problemas son los mismos que nos encontramos en internet tradicional, o son los mismos, pero tal vez acá se magnifica su criticidad o no, ¿sí? Podemos plantearnos un poco eso. Entonces, es recorrerlo un poco para tener de referencia, y después tal vez vamos hablando de algunas cuestiones relacionadas a estrategias, y vamos volviendo en la referencia a estos problemas que UAS plantea como los 10 más críticos. Bueno, se habla de, el primero que aparece por ahí es password hardcodeadas, débiles, fácilmente bruxorceables, y dijimos que estos dispositivos permiten ser administrados. Bueno, tanto desde una consola como, vamos a ver que después otras vulnerabilidades se hablan de eso, como a través de una interfaz web, tienen que tener un mecanismo de autorización, ¿sí? Bueno, muchas veces no se tiene en cuenta que es conveniente, o que es necesario, más que conveniente, usar claves fuertes. Así que, uno de los problemas que aparece es el uso de claves débiles, no solo bruxorceables, muchas veces claves públicamente disponibles, ¿sí? Porque por ahí es la clave por defecto que trae el dispositivo y está publicada, cualquiera puede buscar, googlear un poco y encontrar cuál es la misma, ¿sí? Y muchas veces el problema también de que se describe ahí es que esas claves no pueden cambiarse, no solo que son claves débiles, sino que no pueden hacerse que sean mejores, ¿sí? Después el segundo problema, que aparece en el top 10, es servicios de red innecesarios o inseguros, ¿sí? Corriendo en el dispositivo. Donde ese dispositivo muchas veces está abierto a internet. Acá nos encontramos con un problema que también existe en internet tradicional, con el agravante de que capaz que ese dispositivo se enchufó como dijimos hoy, se enchufó y se dejó ahí andando, y bueno, y traía un montón de servicios activos, disponibles y accesibles desde internet que son inseguros, o que no están actualizados, ¿sí? De alguna manera este top 10 nos puede ayudar a nosotros como usuarios para tomar mejores decisiones, tanto como cuando construimos un dispositivo de IoT, cuando desarrollamos, o simplemente cuando evaluamos tecnología, cuando vamos a adquirirla, y también pueden ayudar a los fabricantes, desarrolladores y consumidores a entender un poco mejor los aspectos de seguridad. Por eso creemos que es importante pasar por esto. Bueno, en el caso de la tercera vulnerabilidad que aparece acá, se habla de interfaces inseguras, lo que les decía hoy, interfaces web inseguras de administración, o interfaces de administración que están corriendo en mi celular, y no están por ahí correctamente configuradas en cuanto a que capaz que no tienen ni siquiera un mecanismo de autenticación, o lo tienen, pero no, pero usan un mecanismo débil, ¿sí? O tienen cifrado débil para transmitir la información, ¿sí? De autenticación. Entonces, bueno, también puede ser un problema. Lo mismo con la cuarta vulnerabilidad que aparece, ¿sí? Falta de mecanismos de actualización seguros, que acá está un poco relacionado con lo que va, con el proyecto que va a contar Fernando dentro de un ratito, la idea sería, bueno, no tenemos la capacidad de actualizar en forma segura el dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, porque no hay una forma de validar en el firmware del dispositivo, o porque no hay mecanismos para volver atrás, o sea, eso también puede ser un problema, que el dispositivo permite actualizarse, pero bueno, ¿qué pasa si hay un problema con esa actualización? Y no tiene forma de volver atrás. Terminamos, digamos, peor que antes, quisimos mejorar la cosa y terminamos peor al no haber un mecanismo para volver para atrás. Bueno, esto de la falta de mecanismos seguros de actualización también puede ser un problema. Por otro lado, el uso de componentes inseguras, ¿sí? O componentes o librerías que tengan el dispositivo instaladas, que no estén completamente seguras y que permitan ser comprometidas, ¿sí? De alguna manera van a terminar comprometiendo el dispositivo o todo el sistema al que el dispositivo está conectado, ¿sí? Eso también lo solemos ver en los dispositivos tradicionales. Una cosa, la que viene ahora, la 6, digamos, de protección insuficiente de la información privada o de la privacidad, para mí acá se ve magnificada. O sea, los usuarios, la información personal de los usuarios que está guardada en los dispositivos, no está protegida adecuadamente. Y acá, de vuelta, como estamos hablando de dispositivos administrados por los usuarios y de dispositivos de uso cotidiano, este problema se vuelve más grande porque los usuarios no somos conscientes de esto, ¿sí? No es lo mismo que el tema de protección de la privacidad de los datos en un servidor que tal vez administra una persona técnica con un poquito más de conciencia, o al menos debería tener un poquito más de conciencia en los problemas de seguridad. Bueno, después se habla también de almacenamiento y transferencia de datos inseguros, donde hay datos sensibles y, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿tienen mecanismos suficientes o adecuados, por ejemplo, de algoritmos criptográficos seguros para proteger esos datos que están guardados o en tránsito? Bueno, acá también nos encontramos con los mismos problemas que en las redes tradicionales, solo que con el agravante de dispositivos como veíamos hoy que se usan, por ejemplo, para terapias de pacientes, ¿sí? Bueno, después hay otros problemas que aparecen, falta de soporte, como dice acá, en el despliegue o en la puesta en producción de los dispositivos, podríamos pensar cuando hablamos acá de falta de soporte en si tenemos mecanismos para monitorear los problemas de seguridad en estos dispositivos, si contamos con eso, si contamos con mecanismos de respuesta ante un ataque a estos dispositivos, ¿sí? O simplemente los que los instalan, los instalan y punto. Yo creo que acá, bueno, respecto a este punto, estamos muy maduros todavía, ¿sí? En los previos también, pero en este creo que no, hay poco y nada, ¿sí? Bueno, después aparecen dos problemas más, de los cuales también vamos a ir hablando a lo largo de la charla, como es el seteo inseguro por defecto, ¿sí? Es decir, que vengan seteos, como dijimos, puede ser tanto una clave débil como servicios que no tienen que estar corriendo, como otras configuraciones relacionadas a la seguridad que no sean las adecuadas, ¿sí? Y ya estamos hablando de dispositivos de vuelta, plug and play, bueno, esto se ve magnificado. Y lo mismo, lo que hablamos hoy, que también aparece acá como un problema en el top ten de WASP, la falta de protección física de estos dispositivos, justamente por lo que hablamos. Hablamos de comprar dispositivos baratos, ¿sí? Dispositivos de poco costo y ponerlos a funcionar. Entonces, bueno, si el dispositivo es de poco costo, no va a contar seguramente con algunas características que harían que sean más seguros en cuanto a su parte física, ¿sí? A su hardware. Bueno, con esto, más o menos, la recorrida por el top ten de WASP, antes de arrancar con denegación de servicio, que va a seguir Ale, y algunos ejemplos relacionados, o la relación de esto con los dispositivos de IoT. Bueno, ahora la idea es retomar un poquito lo que hablamos al principio de la importancia de este despliegue de dispositivos de IoT en lo que son los ataques de denegación de servicio distribuido. Los dispositivos de IoT, que en forma masiva se encuentran en todos lados, que uno los compra y ve que hay cámaras web por todos lados, pueden ser utilizados como una superficie de ataque para este tipo de ataque masivo, como ha pasado con DIN. O sea, el ataque a DIN realmente fue un ataque cuyo origen fue múltiples dispositivos distribuidos por el mundo, y eso hizo que el ataque haya tenido éxito y haya tenido la fuerza que ha tenido realmente. Entonces, vamos a hacer una breve introducción a lo que son los ataques de denegación de servicio distribuido, y después lo vamos a relacionar un poco con lo que estuvimos charlando hasta ahora. Para poder llevar a cabo un ataque distribuido de denegación de servicio, tenemos que hablar de dos conceptos importantes, que son la reflexión y la amplificación. Para poder hacer este tipo de ataques, lo que nosotros necesitamos hacer es generar una gran cantidad de volumen de tráfico, y para eso vamos a hacer uso de este tipo de dispositivos que, en general, se lo controla a través de una vulnerabilidad que se descubre. Nosotros tenemos dispositivos desplegados en todos lados, y alguien descubre una vulnerabilidad en estos equipos, y esos equipos se comienzan a utilizar como plataforma de ataque. Entonces, un ataque de denegación de servicio está comprendido por dos factores importantes. El primer factor es la amplificación. Eso quiere decir que cuando alguien manda un requerimiento, ante ese requerimiento, la respuesta a ese requerimiento siempre es mucho más grande que la solicitud inicial. Hagamos un ejemplo más simple. Yo hago una petición GET a través del protocolo HTTP para consultar una página web, y la respuesta a esa petición HTTP, en general, es todo el contenido HTML de la página. Es decir, yo pregunto por una cierta cantidad de bytes, y la respuesta a esa pregunta de X cantidad de bytes, generalmente es muchísimo más grande de lo que yo pregunto. Entonces, ahí estamos amplificando la respuesta. Y eso es muy importante, y vamos a ver que hay muchos protocolos que son amplificables por su naturaleza. Vamos a nombrar al DNS, vamos a nombrar al NTP, que es el servicio de sincronización de hora, y son algunos de los servicios que los atacantes utilizan para lanzar un ataque de denegación de servicio distribuido. Y por otro lado, tenemos lo que es la reflexión. Cuando tenemos el protocolo UDP, nosotros sabemos que el protocolo UDP es un protocolo no orientado a conexión, entonces no hay un handshake de tres vías inicial donde se establecen parámetros y se establece una conexión. Entonces, a través de UDP, nosotros vamos a poder realizar lo que es la reflexión, y consiste en enviar requerimientos amplificables utilizando un IP origen espufeada. Eso quiere decir un IP origen distinta a la que yo tengo configurada en el equipo. Es decir, en lugar de mandar un requerimiento normal cuyo IP origen es la de la máquina que realiza la solicitud, yo voy a realizar un requerimiento, a través del protocolo que corresponda, con un IP origen que no va a ser la de mi equipo, sino que va a ser la del equipo al que yo quiero atacar. Entonces, cuando el que reciba la respuesta quiera contestar, esa respuesta, en lugar de ir a parar al atacante, va a ir a parar a la víctima, que es la que corresponde con la IP origen que yo utilicé para realizar el ataque. Entonces, si yo lo que hago es una gran cantidad de requerimientos a múltiples IP destinos con un IP origen que es la de la víctima, y utilizo un protocolo que es amplificable, lo que logro es generar un ataque volumétrico y generar una denegación de servicio hacia esa víctima. En el gráfico de acá abajo, para que después lo miren, está un poquito ejemplificado cómo con un requerimiento de 3 megas de tráfico yo puedo generar en la víctima una amplificación de 100x y generar 300 megas de tráfico, generando que ese servicio no quede disponible. En la denegación del servicio, a veces el servicio no es vulnerado, sino que se cumple con destruir una de las tres propiedades importantes de la seguridad de la información, que es la disponibilidad. Es decir, ese servidor que era fuera de servicio, no es que yo lo vulneré, sino que no está disponible, entonces tampoco sirve, entonces cumplo con ese objetivo. En este caso, acá les presento una tablita que proviene del CERT de Estados Unidos, US CERT, donde observamos el factor de amplificación que se puede lograr con algunos protocolos que en general están basados en UDP. Fíjense que con DNS y NTP tenemos un factor de amplificación muy importante. Por ejemplo, con NTP yo, si mando un byte, podría recibir como respuesta hasta 556 bytes. Imagínense si en lugar de mandar un byte yo mando 100 bytes, cómo esto se empieza a generar muchísimo más volumen de tráfico. Y el que es más interesante por ahí es el Charging, que es un protocolo que está un poco obsoleto, pero en muchos dispositivos sigue estando abierto por UDP y logra un factor de amplificación de hasta 358 X. O sea, yo mando un carácter y recibo 358 caracteres. Bueno, esta tablita se va actualizando con el tiempo, a medida que se van descubriendo cosas, y me quedó fuera de la imagen, pero uno de los últimos protocolos sobre los que se logró amplificación es Mencache. Mencache, que es un servicio para catching, que se utiliza generalmente para utilizar como una memoria compartida en aplicaciones web, si nosotros lo montamos en UDP y no lo tenemos protegido, es muy factible que sea utilizado como un protocolo factible de generar un ataque de negación de servicio distribuido. Entonces, cuando ocurre un ataque de negación de servicio distribuida, uno puede tener distintos roles en ese ataque. Por un lado, yo puedo ser víctima del ataque. Es decir, alguien quiso hacer una negación de servicio distribuida contra mi organización, o contra mi empresa, contra mi universidad, o contra mi persona. O por otro lado, yo puedo ser un atacante involuntario. Con esto del despliegue de dispositivos de IoT, por ejemplo, yo adquirí un lavarropa smart, como es lo que ahora se publicita en la tele, y tal vez ese lavarropa no esté configurado de forma segura o tenga algún tipo de vulnerabilidad, un atacante descubra esa vulnerabilidad en mi lavarropa, en mi aire acondicionado, en mi televisor, y pueda convertirme a mí como un atacante o como un miembro de este ataque distribuido con el objetivo de dejar sin servicio a una organización determinada. Por ejemplo, como ha pasado con Dini. Entonces, si yo tengo un dispositivo que está conectado a internet y puede tener algún tipo de vulnerabilidad, tal vez no ahora, pero sí en el futuro, el mismo puede ser utilizado para ataques dirigidos. Imagínense también que alguien descubre que una empresa X tiene aires acondicionados marca Y, para no dar ninguna marca, entonces sabe que hay una vulnerabilidad en ese aire acondicionado y utiliza ese dispositivo para acceder a la red interna de la empresa en la que el aire acondicionado está instalado. Entonces también tenemos que empezar a pensar un poquito cómo instalamos estos dispositivos, no solo en nuestros hogares, sino en las empresas, y pensarlos en una zona segura, no instalarlos en la misma red donde están los servidores o donde están los usuarios con acceso a servidores, sino pensar en una zona segura, donde yo puedo desplegar este tipo de dispositivos, y tratarlos como si fueran dispositivos de importancia, como si fueran servicios críticos, porque tal vez puedan ser utilizados como trampolín, como decía Paula, como pivot, para acceder a la red interna. Y bueno, también obviamente, como comenté recién, puede ser utilizado para atacar a alguien externo, utilizar toda la plataforma de estos aires acondicionados para poder atacar a una empresa Z a través de esos dispositivos que tienen algún tipo de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Quién está trabajando con IoT en el mundo? En particular, hay mucho trabajo de IoT relacionado con despliegue de dispositivos, pero también hay un montón de organizaciones y organizaciones gubernamentales que están trabajando actualmente para desarrollar estándares y documentos de buenas prácticas que puedan ser consumidos por los distintos actores de esta tecnología. Tanto los usuarios finales, como los implementadores, como los fabricantes de dispositivos de IoT, pueden utilizar este tipo de documentación generada por comunidades en general sin fines de lucro, para seguir prácticas que están tendiendo a transformarse en estándares que pueden ser adoptados y deberían ser adoptados por todos. Dejé algunas que les quiero comentar brevemente. Una es el IoT Security Foundation, que es una organización sin fines de lucro. Tiene varios documentos interesantes, buenas prácticas en particular relacionadas con el diseño de dispositivos y que es un punto introductorio interesante para todo aquel que está empezando a implementar dispositivos nuevos, no comprar sino desarrollar ad hoc para poder meterlos en el mercado. Por otro lado está la iniciativa de Cloud Security Alliance, que tiene varios grupos de trabajo relacionados con seguridad en cloud, sin embargo en el último tiempo han empezado a trabajar en un grupo de trabajo, en un working group relacionado con la seguridad en internet de las cosas, donde cada uno de nosotros puede participar. Y mirando un poquito lo que es la información generada en el grupo, es un grupo muy activo y están sacando próximamente dos documentos para julio y para agosto relacionados con acceso de gestión para dispositivos IoT y por otro lado un checklist muy interesante para el desarrollo seguro de dispositivos IoT. Para poder generar dispositivos seguros, están armando un checklist que van a dar a conocer a partir del 14 de agosto. Por otro lado, como no podía dejar de estar, el NIST, que es el Organismo de Generación de Estándares de Estados Unidos, tiene un montón de documentación importante relacionada con IoT y tiene un trabajo importante con los que son protocolos criptográficos livianos. Están generando protocolos de criptografía más livianos que requieran menos procesamiento y memoria para que puedan ser adoptados por dispositivos de IoT de bajo costo. Y por otro lado, el gobierno de Reino Unido está trabajando con un código de buenas prácticas para el consumidor final en relación a lo que es internet de las cosas. Por ahí hay mucho relacionado con lo que es la implementación de buenas prácticas o de estándares relacionados con el implementador o el fabricante, pero es interesante que un gobierno ya empiece a trabajar con un código de prácticas de seguridad para el consumidor final. Y es un poco lo que estuvimos comentando con el Top Ten que pasó Paula y con lo que vamos a trabajar un poquito con el tema de estrategias. Y yendo un poquito a algo más regional, queríamos mencionar el grupo que está armado a través de LACNOC, que lidera Gustavo Mercado, tal vez esté en la sala presente, relacionado con Internet de las Cosas, y bueno, ahí dejamos el link de la lista de correo para todo aquel que quiera suscribirse. Y se pueden tratar cosas relacionadas con IoT en general y coordinando varios grupos sería interesante empezar a trabajar cuestiones de seguridad en IoT en la región y puede ser algo interesante para implementar en el ámbito del ACNIC o del ACNOC. Es una iniciativa que por ahí resulta interesante entre distintos grupos de trabajo. Entonces, bueno, ya llegando un poco a lo que es la última parte, la idea es empezar a ver cuál es la estrategia a seguir por parte de la comunidad en el uso de tecnologías de IoT y qué deberíamos hacer desde nuestro lugar para poder contribuir a un despliegue o una implementación segura a lo largo de los años. IoT no es algo que surgió ayer, ya tiene varios años, sin embargo, muchas de estas cuestiones que están acá mencionadas en el slide todavía requieren mucho trabajo, hay mucha documentación escrita, no hay muchos estándares y hay que empezar a trabajar en forma coordinada entre los distintos actores para tratar de que la seguridad en IoT sea algo que surja desde el diseño y se pueda continuar a lo largo del tiempo de vida de ese dispositivo. Entonces, la idea de ahora es empezar a trabajar con estos puntos, vamos a hablar un poquito de seguridad desde el diseño, de IoT y su entorno, del despliegue de dispositivos, actualización y por último lo que tiene que ver con detección de vulnerabilidades en el ámbito de IoT y qué podemos hacer para mitigar las mismas una vez que fueron detectadas. Entonces, bueno, cuando hablamos de seguridad desde el diseño, haciendo un poquito de referencia a lo que Paula hablaba hoy del Top 10, cuando nosotros tenemos un dispositivo, que vamos a llamar un dispositivo de tipo IoT, cámaras, televisores, lavarropas, marcapasos, bombas de insulina, lo que fuere, tenemos que asegurar todo el dispositivo y no solamente dejar seguro lo que nosotros decimos es el software, sino que cuando hablamos de IoT tenemos que hablar de seguridad en el software, en el hardware y en los distintos protocolos de comunicación. Y no solamente en los protocolos de comunicación entre el dispositivo y esa posible cloud donde se almacene la información que genera el dispositivo, sino la comunicación entre los distintos dispositivos de IoT que pueden llegar a trabajar en conjunto. Pongamos, por ejemplo, una red de sensores en un viñedo, en Mendoza, donde esos dispositivos tienen que hablar entre ellos para poder determinar cuándo riega uno y cuándo riega el otro. Si esa comunicación no es segura, tal vez lo que se haga con el campo y el riego genere muchísimas pérdidas económicas por una mala protección de la comunicación ante una posible interferencia de la competencia, podría llegar a ser. Entonces, cuando hablamos de seguridad en el software, seguramente ya un poco es lo que tenemos más cercano porque se relaciona un poco con lo que es la seguridad en un software tradicional. Cuando hablamos de seguridad en el hardware, también hay que hablar un poquito de lo que es la seguridad en lo que tiene que ver con la detección de cuando se viola un dispositivo, es decir, cuando se abre un dispositivo. Uno podría pensar en las seguridades del diseño en relación al hardware cuando uno diseña un dispositivo IoT y pone algún tipo de sensor que determine que ese dispositivo le abrieron los tornillos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, podría el dispositivo de alguna forma autodestruirse o dejar de funcionar porque una apertura física del dispositivo puede llegar a generar un problema de seguridad física y después un tema de seguridad lógica. Entonces, bueno, acá surge el tema de lo que dicen los fabricantes que tiene que ver inseguro y barato versus seguro pero caro. ¿Por qué? Porque los fabricantes, cuando uno lee sobre este tipo de dispositivos y lo que es la seguridad en IoT, le dicen la criptografía es cara, requiere memoria y requiere procesador. Sin embargo, cuando yo quiero generar un dispositivo barato y que por ahí sea autónomo, cuando yo necesito consumir mucha memoria y mucho procesador, también voy a consumir mucha batería. Entonces, ahí es donde los fabricantes como que dejan en forma laxa lo que es la criptografía, utilizan protocolos inseguros o hacen protocolos ad hoc que parece que para ellos son seguros pero para ellos están los protocolos estándares que deberíamos utilizar. Entonces, está esa dicotomía de inseguro y barato versus seguro pero caro. Después, otra de las interrogantes que tenemos que pensar un poquito es qué pasa una vez que el dispositivo fue desplegado. Si el dispositivo no fue pensado con aspectos de seguridad, ¿es posible incorporarle seguridad? ¿Qué costo tiene implementarle seguridad? Por ahí, ya el dispositivo per se no fue pensado con temas de seguridad y para poder implementarle seguridad tengo que cambiar el hardware y el despliegue tiene que ser como un despliegue nuevo. Entonces, tal vez el costo de implementar la seguridad una vez desplegado puede ser muy alto. Por otro lado, ¿hay algún marco que obliga a los fabricantes a implementar seguridad en el dispositivo? Bueno, un poco es lo que yo estuve contando hoy de las iniciativas de los distintos gobiernos o organismos y acá queríamos hacer referencia a una iniciativa de la región, del grupo de BCOV de la ACNOG, donde se está terminando de cerrar una especificación de mínimos requerimientos de seguridad para la adquisición de los que son los CPE. Los CPE son los dispositivos que el proveedor de internet le deja al cliente final para poder conectarse a internet. Entonces, bueno, el grupo que lidera Lucimara de CERDR está terminando de cerrar una serie de requerimientos mínimos que se debería pedirle al proveedor del dispositivo, o sea, al que vende perdón, el dispositivo para conectarse a internet, qué debería tener o cómo debería haber configurado al momento de solicitar la compra de los mismos. Después, el dispositivo IoT por sí solo no está en una, digamos, en una burbuja, no trabaja autonomamente, sino que se comunica con otros. Entonces, hay que empezar a pensar de dónde se almacena esa información generada por el dispositivo, cómo se transmite a esa, llamémosle cloud, con qué protocolo, cómo se realiza ese almacenamiento de datos tanto en el dispositivo o tal vez en esa cloud o en ambos lugares. Una vez que esa información llega a ese repositorio, cómo se guarda esa información, cuál es la política de privacidad de esos datos generados. Es importante, en este caso, cuando tal vez yo tengo un dispositivo que recolecta información de mi salud, como hablamos hoy, de la bomba de insulina, el marcapasos, y eso se manda a una cloud donde el médico puede llegar a ver cómo estoy yo de salud. Ahora, ¿cómo se gestiona esa información? ¿Dónde se guarda? ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo se almacena en el disco? ¿Está cifrado? ¿No está cifrado? ¿Quién es el dueño de la información? Son todas cuestiones que tenemos que empezar a pensar y que también exceden un poquito a lo que es el IoT. Y por otro lado, ¿quiénes consumen esa información que se genera? Podemos dar otro ejemplo, las cámaras de seguridad en las ciudades donde vivimos nosotros generan imágenes que en general son consumidas por distintos actores, generalmente son distintos organismos de gobierno y por ahí tienen distinto alcance de qué debería ver cada uno. Entonces, es un tema a discutir quiénes deberían ver esa información que se genera en dispositivos de IoT. Después pasamos un poquito a lo que es la etapa del despliegue, es decir, la puesta en funcionamiento del dispositivo. Si hablamos de un CPE, en general lo hace el proveedor de Internet, pero cuando hablamos de otro tipo de dispositivo, por ejemplo, cámaras, en general lo hace el usuario final o la empresa que lo compra. Ahí ya el proveedor queda de lado, salvo que uno vaya y contrate una empresa que le instale las cámaras en su empresa o en su casa. En general, uno va, accede a un sitio de compras y adquiere este tipo de dispositivos. Ahora bien, si el dispositivo viene preconfigurado, ¿obliga al usuario a cambiar las contraseñas? ¿Las funciones que no son necesarias vienen deshabilitadas por defecto? Esas son preguntas que tenemos que empezar a hacernos y la realidad es que lo más importante es saber si el usuario tiene conocimientos y ustedes me dirán no, el usuario final no tiene conocimientos de todo esto. Él compra el dispositivo, lo instala y sabe que cuando quiere utilizarlo agarra su aplicación y antes de llegar a la casa prende el aire acondicionado y con eso está contento que cuando llega a su casa el aire acondicionado ya le puso el ambiente a 24 grados y está feliz. El usuario no tiene más conocimientos que eso, entonces no sabe si está seguro o inseguro, si tiene que cambiar la clave, si está mandando datos a una cloud determinada. Entonces, ahí la última dicotominia es play and play versus configuración inicial, que son otra de las cuestiones que tenemos que empezar a pensar. Y ahora está el tema de las actualizaciones. Yo compro un dispositivo y lo que una de las preguntas a hacer es si el dispositivo tiene la posibilidad de actualizarse. Tal vez el dispositivo no haya sido pensado con posibles actualizaciones. Ahora bien, ¿Quién tiene la responsabilidad de actualizar el dispositivo? ¿Una potencial víctima? ¿El usuario? ¿El fabricante? Ahora, ¿El fabricante podría actualizar el equipo? Imagínense que podría hacerlo. ¿Podría acceder sin nuestro consentimiento o el usuario dueño del dispositivo debería darle una autorización para hacerlo? ¿Y el usuario sabe cómo darle esa autorización? Por otro lado, ¿Una potencial víctima? El gobierno, imagínense que el gobierno quiere evitar que todos esos dispositivos le hagan un ataque de negación de servicio. ¿Tendría, digamos, el poder para poder acceder a actualizar esos dispositivos? Esas son son preguntas que es importante poder realizarlas. Y por otro lado, yo supongo que actualizo mi dispositivo. ¿Cómo sé que mi dispositivo no fue infectado al momento de ser actualizado? Bueno, en este momento, Mariela, te pido si le podés pasar el audio a Fernando López que va a contar un poquito qué se está trabajando desde acá en relación a la actualización de dispositivos de IoT. Cómo no, Ale, ya lo hacemos. ¿Cómo se hace? Fernando, ya podrías hablar, te estábamos escuchando. ¿Se escucha? Te escuchamos, perfecto. Perfecto. Bueno, le quería contar un caso de prueba que tuvimos justamente con este tema de actualizaciones de dispositivos IoT en el laboratorio. Primero, retomando un poco lo que contaba Alejandro, hay distintas dificultades con la actualización de los dispositivos. Una, la que comentaba era si era posible y probablemente en algunos no sea posible por el ancho de banda del protocolo utilizado, en el caso de dispositivos que usen protocolos al estilo de SIGFOTS o LORA1. La otra es, bueno, qué pasa cuando un dispositivo usa un método propietario para actualizarse y pierde soporte de la empresa que lo fabrica y dejan de haber actualizaciones disponibles. Y el otro problema, la otra dificultad en la actualización de los dispositivos es que algunas veces tienen mecanismos para actualizarse pero no son del todo seguros, aunque a veces lo aparenten. Hay un caso que son unos dispositivos de bajo costo, que son luces inteligentes y switches inteligentes bajo la marca Sonoff, por ejemplo. Estos dispositivos tienen un mecanismo de actualización para su firmware y además tienen comunicación con sus servidores tanto para los datos como para actualización utilizando HTTPS pero no implementan un detalle muy importante que es que no verifican que se están conectando contra el servidor correcto. Envían datos cifrados pero no saben si se están comunicando con el servidor correcto o un servidor malicioso que de repente puede estar tomando los datos, puede estar controlando las luminarias o puede estar enviando actualizaciones con código malicioso. Abocados a una de estas dificultades que es la cuestión de los métodos propietarios y bueno, también por un poco a la parte de que se asegura la actualización, trabajamos junto a Alain Durand que es miembro del ICANN en un protocolo que desarrollaron ellos en realidad un tipo de registro de DNS que se llama OX inicialmente pensado para identificar distintos tipos de objetos que pueden ser objetos virtuales como papers o objetos físicos como dispositivos de IoT y trabajamos en utilizar este tipo de registro de DNS como una forma estándar de distribuir información sobre actualizaciones de dispositivos. Claro está que al utilizar DNS que típicamente se utiliza por UDP sin ningún tipo de cifrado hay que tener ciertos recaudos que para muchas consultas DNS normales no se tienen con este tipo de consultas. Los registros OX al igual que los registros A que se usan para resolver nombres a direcciones IP de 4 por ejemplo tienen un determinado formato en el caso del registro X en lugar de traducir un nombre de dispositivo o un nombre de host a una dirección IP estamos traduciendo un identificador único de un dispositivo o un identificador de modelo de un dispositivo a una serie de registros con información sobre su firmware. En el caso de las pruebas que estuvimos haciendo utilizamos el formato que se ve en pantalla donde al consultar un dispositivo por su propio nombre podía obtener información sobre la última versión de firmware disponible y además un enlace para descargar esa actualización. Cabe destacar que si el dispositivo confía plenamente en esa información que le llega por DNS y le llega la información de que hay una versión nueva y que la URL para descargarlo es una URL cualquiera con HTTPS y un certificado válido el cliente va a confiar en eso va a descargar el firmware y lo va a instalar por más seguridad que tengan la descarga del firmware a utilizar HTTPS si yo interfiero en la información y altero estos registros voy a poder hacer que el dispositivo se baje un firmware incorrecto incluso malicioso entonces es vital para evitar este tipo de problemas como redirigir a otro firmware que puede estar en un servidor HTTP con certificados válidos como disparar un proceso de actualización cuando no es necesario o engañar al dispositivo para que nunca se actualice diciéndole constantemente que la última versión del firmware es la que ya tiene instalada es vital implementar algunos mecanismos de seguridad en las primeras pruebas que hicimos fueron pruebas de concepto simplemente para ver si era viable implementar este tipo de registro en dispositivos IoT de bajo consumo trabajamos con unos dispositivos que se llaman NodeMCU que soportan Wi-Fi tienen microcontroladores que corren a 80 MHz con 64 KB de memoria de programa 96 KB de memoria de datos y en este caso no pusimos ningún tipo de seguridad para la consulta DNS no porque no quisiéramos sino porque en el SDK de este dispositivo no existe ninguna librería ninguna biblioteca que permita implementarlo si en cambio pudimos utilizar HTTPS para la descarga del firmware pero como les dije antes si me llega una respuesta DNS alterada que dice que me descargue el firmware de un sitio malicioso que puede llegar a tener incluso certificados para HTTPS válidos este dispositivo se lo va a creer y va a descargar el firmware confiando en ese servidor por lo cual para la próxima iteración que es la que estamos desarrollando en este momento que ya hay una versión de pruebas tomamos el desafío de implementar las consultas utilizando DNSSEC validando DNSSEC en el cliente esto nos permite verificar que la respuesta viene de un servidor DNS validado por los servidores DNS raíz que no fue alterada y para implementar esta demo escalamos un poco el hardware pasamos a un dispositivo bastante más potente pero aún dentro del rango de lo que es IoT una Raspberry Pi que tiene un procesador similar a un celular un quad core a 1,2 GHz y 2 GB de RAM los dejo ahora con Alejandro después de contarle esta pequeña demo que les va a seguir contando otras estrategias bueno nuevamente acá estoy yo Alejandro para ir cerrando tenemos algunas cuestiones más a conversar y una pequeña demo que queremos ver que salga bien primero en este tema de estrategias tenemos que pensar un poquito qué podemos hacer en particular desde la comunidad de seguridad de Latinoamérica y el Caribe que es la que nos está juntando en este momento tenemos que trabajar para construir estándares y buenas prácticas en aspectos de seguridad relacionados con IoT tenemos que trabajar en la divulgación capacitación concientización en nuestras comunidades o ámbitos de aplicación sea la academia la industria el gobierno y lo que es más difícil creo yo es en los usuarios finales o sea cómo concientizar al usuario final que tiene que actualizar el equipo o cambiarle la password si el dispositivo no lo obliga eso creo que es un poco lo más complicado tal vez a la industria a la academia al gobierno se pueden hacer estrategias un poco más más globales y pueden llegar a tener algún tipo de impacto pero tal vez la concientización de usuarios finales en nuestra región creo que todavía estamos un poco más alejados pero puede ser un buen intento para ver qué resulta ¿qué podemos requerir nosotros a los que forman parte digamos de la comunidad IoT por el lado de los fabricantes que implementen seguridades del diseño utilizando estándares de comunicación y criptografía así que no reinventar lo que ya está hecho sino que utilizar protocolos estándares y trabajar para construir estándares de comunicación y de criptografía que puedan ser utilizados en dispositivos de bajo costo como mencionaba Fernando recién ante la dicotomía de caro pero seguro pero barato pero inseguro tenemos que llegar a un tipo de balance y tratar de trabajar en estándares que puedan ser implementados en este tipo de dispositivos por otro lado podemos requerirle a los implementadores nosotros llamamos implementadores aquellos que ayudan en el despliegue de IoT en particular en el despliegue de cámaras de seguridad en los hogares o en las empresas y tenemos que instarlos a que hagan una gestión de los dispositivos más allá del despliegue inicial o sea si fueron instalaron el dispositivo le cobraron al cliente y se fueron tratar de buscar la forma de que esa empresa que tiene un poco más de conocimiento que el usuario final haga una gestión adecuada del dispositivo a lo largo del tiempo y por otro lado nos ayude un poco lo que es a la capacitación de los clientes de ellos y a sus usuarios una vez que desplegaron la cámara que lo expliquen cómo actualizarlo o cómo cambiar la contraseña o cómo gestionar el acceso y creo que puede ser un buen punto para disparar este tipo de capacitación de usuarios finales que puede ser un poco más compleja pasando casi a lo último hablando de detección de vulnerabilidades pensemos un poquito cómo se podrían detectar dispositivos vulnerables y esto no es tan distinto a detectar vulnerabilidades en tecnología tradicional de internet servidores web servidores base de datos entonces acá podríamos pensar varias cosas por un lado el ISP podría monitorear tráfico considerado malicioso y avisarle al usuario si se detecta algún tipo de patrón de tráfico que corresponde con una cámara realizando un ataque de negación de servicio o una cámara vulnerable el ISP podría avisarle al usuario y podría decirle ayudarlo a mitigar ese tipo de problema por otro lado hay distintas entidades que escanean y detectan vulnerabilidades en las redes eso ya lo conocemos muchos utilizamos a ellos como feeds de información para nuestros ámbitos de trabajo en particular nosotros en el CERT de la UNLP por otro lado tenemos herramientas que lo que hacen es que nosotros utilicemos sus resultados para realizar escaneos seguramente habrán escuchado hablar de Jordan y de Censys y ellos permiten que uno utilice la información recolectada por estos servidores para poder detectar problemas de seguridad en dispositivos sin realizar nosotros mismos el escaneo y un último interrogante un último aspecto a pensar tiene que ver con el intento de acceso remoto con credenciales a un dispositivo si yo intento verificar si un dispositivo es vulnerable tratando de acceder con sus credenciales por defecto en algunos lugares en algunos ámbitos en algunos países puede ser considerado un ataque puede llegar a ser un delito que pueda ser tipificado por el código penal del país en cuestión y bueno el interrogante que pensábamos hoy ¿el Estado puede hacer algo contra esto? para hacer este tipo de análisis de seguridad para poder detectar vulnerabilidades en dispositivos IoT ¿el Estado tiene la legitimidad para hacer este tipo de cosas? porque piensen que puede que finalmente sea la víctima de una mala configuración de estos dispositivos de IoT entonces es un aspecto a pensar y a trabajar entre todos y obviamente por ahí no se excede pero es uno de los temas que a mí me interesa poder discutir bueno entonces ¿cómo podríamos detectar dispositivos vulnerables? nosotros como dije recién podríamos utilizar Shodan entonces en este caso yo tengo armado un ejemplo en Shodan para ver cómo estamos en la región si nosotros nos paramos en la región y viendo qué países se involucran a la CNIC vamos a mostrar un breve ejemplo con Shodan para poder detectar dispositivos en este caso particular que tienen una vulnerabilidad determinada hace un tiempo surgió una vulnerabilidad en un dispositivo que tal vez no es puramente de IoT que tenía que ver con el Smart Install de Cisco y la idea es ver si podemos cómo estamos en la región en relación a ese protocolo a ver si se ve la pantalla discúlpenme un momentito ¿se ve la pantalla ya? compartida un segundito ahí se ve bien yo voy a correr un script que creo que va a estar va a funcionar la idea es utilizar la API de Shodan para ver cuántos dispositivos encontramos abiertos en la región que tengan el puerto este de Cisco Smart Install ¿sí? por cuestiones de confidencialidad yo no voy a mostrar más información que esto esta es una estadística en la región que muestra dispositivos que tienen el puerto TCP determinado de Smart Install en los distintos países de la región utilizando información de GOIP para saber si una IP pertenece a una región determinada y para finalizar esto de los ejemplos tenía un ejemplo preparado que tiene que ver con un dispositivo que se ha utilizado en lo que fue el ataque de Mirai ¿sí? que eran unos DVR si todos nos saben el DVR es el dispositivo que almacena información de video hoy hablamos de una solución de cámaras web y generalmente la instalación de las cámaras por parte del implementador viene con un DVR donde se almacena la evidencia los videos bueno había una vulnerabilidad en esos DVR que tenían acceso web para que el dueño pueda ver las cámaras desde su celular y en este caso hay una búsqueda realizada utilizando parte del fingerprint de ese servidor web y acá tenemos algunas estadísticas en la región no quiere decir que todos estos dispositivos sean vulnerables sino que tenían este software que tal vez fue actualizado y obviamente estos son dos ejemplos eran poder utilizar información a través de lo que llamamos Jodan que es el buscador de internet de las cosas para poder analizar un poquito cómo es el estado de situación en la región en la que nos involucra bueno y para cerrar no quería que pase esto pido disculpas vamos a cerrar con esto con dos preguntas antes de dejar el momento para que ustedes nos pregunten a nosotros qué podemos hacer cuando se detecta que está en nuestra red o en la red de nuestra incumbencia un dispositivo vulnerable o vulnerado podría ser deshabilitado podría ser desconectado de la red quién tiene la potestad para hacerlo así que bueno esas son dos de las de las preguntas que tienen que ver con la mitigación al momento de detectar dispositivos vulnerables en nuestra red no es lo mismo tener si yo tengo el dispositivo vulnerado en mi empresa tal vez tenga la potestad para hacerlo pero tal vez el ISP no tenga la potestad para poder desconectar dispositivos de sus clientes que podrían afectar el correcto funcionamiento de su red bueno con esto cerramos la presentación del grupo y quedamos abiertos para las preguntas que quieran realizarnos bueno Ale Paula Fernando excelente que los dejamos con más preguntas que respuestas me parece pero bueno es la etapa en la que se está con el tema ¿no? hay más preguntas que respuestas no sé bueno en realidad mira justo acá hay una una suerte de reflexión comentario de Sebastián Saavedra de Copelco de Argentina y Sebastián dice se me ocurre que deberíamos incentivar para que se cree un ente regional que certifique que un producto IOT pasó determinadas pruebas realizadas por especialistas en la materia sería una buena manera de regular este tema si el producto tiene el sello de lente estaría asegurando que cumple determinadas características básicas de seguridad algo similar a lo que es IRAM en Argentina salvando las diferencias dice Sebastián esa suerte de reflexión que quizás quisieras comentarle algo Paula a ver esperame está escrito eso en la parte de preguntas estábamos con Ale volviendo acá está bien si querés te la puedo volver a leer sí le quería pasar quería agarrar los otros auriculares aunque anden mal y pasarle esto sale así también te escucha dale dale decime y te la vuelvo a leer hola ahora sí bueno bueno entonces les vuelvo a leer la reflexión de Sebastián Sebastián dice se me ocurre que deberíamos incentivar para que se cree un ente regional que certifique que un producto IoT pasó determinadas pruebas realizadas por especialistas en la materia sería una buena manera de regular este tema si el producto tiene el sello del ente estaría asegurando de que cumple determinadas características básicas de seguridad algo similar a lo que ocurre a lo que es IRAM en Argentina salvando las diferencias es el comentario de Sebastián algo que le quieran decir mira estoy un poco de acuerdo con lo que dice Sebastián tal vez es distinto por ahí a lo que es una norma IRAM por ahí no sé que tiene que ver con cómo fue fabricado el equipo porque acá también tenemos que pensar en la vida del dispositivo a lo largo del tiempo tal vez lo más interesante por ahí más allá de pensar en las seguridades del diseño que es el factor principal es ver cómo se gestiona ese dispositivo una vez que fue desplegado y quién se compromete a poder actualizar ese dispositivo en el caso de que haya algún tipo de inconveniente tal vez se puede crear algún tipo de ente que certifique el producto pero me parece que lo más importante es pensar en cómo poder gestionar el dispositivo y la seguridad del dispositivo a lo largo del ciclo de vida del mismo cuando uno trabaja por ahí con software uno agarra Windows y el Windows se actualiza en forma un poco más automática pero por ahí cuando uno desplega un dispositivo de IoT ese dispositivo de IoT uno no sabe si realmente está actualizado o no tal vez eso es un poco lo más complicado Pausa te escuchan medio lejos Pará le paso mi auricular Dale Bueno no decía que yo coincido con Ale y un poco eso tiene que ver con lo que hablábamos hoy de quién es el que administra el dispositivo por eso la importancia de regular también el mantenimiento a posterior pero sí lo que lo que comenta es o sea de alguna manera resuelve o viene a plantear una posible propuesta para una etapa que es la etapa del diseño pero bueno sin olvidarse como dice Ale del mantenimiento posterior Buenísimo bueno les cuento que tenemos más preguntas bueno una es muy simple de contestar dice hola van a compartir el video y presentación les cuento que sí se está grabando toda esta presentación así que va a estar disponible les vamos a pasar el link para que puedan acceder después está también participando Jordi Palet y nos dice hola soy Jordi Palet yo he hecho una propuesta parecida a la Comisión Europea el concepto es que además si compras dispositivos de IoT que sólo funcionan con una cloud y el proveedor quiebra o la cloud quiebra tienes que tirar todos los dispositivos a la basura por eso la certificación debe ser no sólo de cumplir con suite del IETF para las actualizaciones sino cumplir con requisitos de seguridad y además que tenga APIs que permitan con open source su mantenimiento si quieren los fabricantes o clouds originales eso bueno es más que nada supongo un agregado lo que ya habían lo que habían dicho no sé si quieren comentar algo sí esto tiene que ver más allá de con la seguridad también tiene que ver con lo que es la filosofía de comercial o de productos abiertos me parece a mí ahí lo que está planteando es bueno que al dejar de tener una de las componentes en este caso el servicio de la cloud como que deja de estar todo disponible digamos el dispositivo queda ahí sin poder utilizarse en realidad Jordi agrega lo más fácil sería dice bajo mi punto de vista que sean parte de las pruebas que ya se hacen para el sello FCCS y otros similares así nos incrementa el coste de la certificación sí seguro que la seguridad tiene que ser algo transversal e incluirse como parte de otros procesos aún ahora se lo plantea separado pero tiene que estar incluido en los otros procesos de diseño de mantenimiento y demás y de certificación como es el caso que está planteando si mal lo entiendo para que le paso la auricular a él que quiera agregar algo no yo yo quería agregar que concuerdo con Jordi en la utilización de APIs estándares y de todo lo que pueda llegar a ser de código abierto va a favorecer digamos el ciclo de vida en los aspectos de seguridad del dispositivo y el IoT dado que por ejemplo como decía recién si una empresa deja de existir alguien podría continuar con la implementación de aspectos de seguridad del dispositivo el problema es hacerle entender a la industria de la importancia de utilizar estándares de utilizar software abierto de tener buena documentación para que ese dispositivo pueda perdurar a lo largo del tiempo si por ahí se piensan en dispositivos con un ciclo de vida mucho más corto en este tipo de tecnología sin embargo con esto de que las empresas van apareciendo desapareciendo se van fusionando y demás si se logran realizar medidas estándares de implementar cosas estándares y que puedan ser reguladas por organismos gubernamentales que perduran a lo largo del tiempo va a facilitar el despliegue de seguridad en aspectos de IoT tenemos otra pregunta de Diego Aguilar Diego dice todos estos avances de IoT están siendo sobre los protocolos IP versión 4 e IP versión 6 en particular lo que nosotros estuvimos comentando excede al protocolo obviamente cada protocolo tiene sus vulnerabilidades desde la CNIC se habla mucho de lo que tiene que ver con seguridad en IP versión 4 y en particular con IP versión 6 y muchos de los problemas de seguridad exceden a lo que es la capa de red en este tipo de soluciones y por ahí los problemas de seguridad suscitan en capas superiores en particular en la capa de aplicación lo que habla Jordi en relación a la industria si los países pueden obligar eso sería lo más fácil para que la industria pueda someterse a esos requerimientos Ale les leemos eso a todos los espectadores les cuento que Jordi además agregó a la industria no hace falta hacérselo entender los países pueden obligar para que se puedan importar esos productos que cumplan esas certificaciones ni más ni menos como se hace ahora a eso iba entonces tu comentario Ale perfecto bueno y les digo tenemos yo sé que estamos pasados de tiempo pero hay unas cuantas preguntas si están dispuestos los panelistas podemos seguir unos minutitos más si no hay problema bien genial entonces dice bueno algunas están preguntando simplemente si va a quedar en la URL si no se preocupe que van a recibir la información vía email en el email con el que se registraron en el webinar y les comento que Henry decía como la mayoría de los ejemplos de ataques son reportados utilizando IPv4 podemos decir que al utilizar solo IPv6 en dispositivos IoT estamos más seguros o ese pensamiento está equivocado o no tiene relación ¿hay algún estudio que haga esa comparación? en particular hay dos cuestiones que quería no lo pude comentar durante la presentación que tiene que ver a veces que uno cuando tiene implementado NAT piensa que su red está segura cuando hablamos de IPv4 generalmente en las redes hogareñas uno dispone de una sola IP pública en IPv4 y uno piensa que porque tiene NAT la seguridad de su red está protegida por ese enmascaramiento cuando trabajamos con IPv6 no quiero cometer ningún error sino Jordi seguramente me va a poder corregir tenemos que pensar que la seguridad de la red va a tener que ser la misma que en IPv4 tener direcciones de 128 bits tal vez complique un poco lo que es el escaneo de la red si se quiere hacer un escaneo completo de la red utilizando los mecanismos que se utilizaban en IPv4 si lo trasladamos a IPv6 obviamente por el espacio de direcciones el escaneo va a ser muchísimo más lento sin embargo los problemas de seguridad que podemos tener en dispositivos de IoT en capas superiores van a exceder si está direccionado a través de IPv4 o IPv6 la red va a tener que ser protegida de la misma forma cuando hoy hablaba de implementar una red segura para los dispositivos de IoT en nuestra organización va a ser lo mismo a través de IPv4 que a través de IPv6 perfecto bueno les pregunta también Vino Ramírez dice ¿cómo saber si los smart sockets son seguros? perdón ¿me la repetís por favor? ¿cómo saber si los smart sockets son seguros? en particular cualquier cuando uno quiere verificar la seguridad de una implementación lo que debería siempre hacerse es analizar cómo fue diseñada esa solución tanto desde el diseño como el código distintos organismos en particular realizan distintos test de seguridad en todos los aspectos de los dispositivos y de los protocolos y por más que uno diga voy a implementar determinado protocolo tal vez ese protocolo si no es configurado o utilizado en la forma correcta termine siendo inseguro ¿sí? entonces uno no puede decir voy a utilizar el protocolo X y sabe que ese protocolo es seguro por defecto sino que uno debería realizar las configuraciones correspondientes para que ese protocolo trabaje en forma segura ¿sí? no, no, no es que yo puedo decir de la misma forma que no puedo decir que los mouse marca X son todos seguros ¿sí? lo mismo con con otro tipo de protocolos bien Ale entonces te comento que está Gustavo en mercado está como habías preguntado vos entre los espectadores y Gustavo dice Pablo y Alejandro muy buena conferencia ofrezco el working group IOT arroba la CNO para publicar información de seguridad y una hay varias preguntas más si quieren hacemos la última y las demás si les parece ustedes dejen sus contactos para que se puedan seguir con este debate pero Iván Díaz dice se debe regular en dos sentidos la seguridad del ciclo de vida de la creación del producto y en otro sentido la protección del consumidor o las garantías del servicio no es necesario iniciar desde cero esta ley de California la propuesta de ley Speaker CyberShell Act IOT Cybersecurity y de Reino Unido hay un código de práctica de seguridad del consumidor lo mismo Jordi dice así es no hay diferencia con respecto a IPv4 e IPv6 supongo que lo dice así es no hay diferencia de seguridad ideal sería usar IPsec tanto IPv4 como IPv6 pero lo importante es también seguridad con un stateful firewall activado por defecto muy bien y claro perdón el tema es que obviamente con un firewall conectado se solucionarían muchísimos problemas y tal vez la implementación de protocolos por ejemplo utilizar IPsec de extremo a extremo tal vez tenga un costo alto en el procesamiento del dispositivo final y tal vez por eso en muchos modelos en muchas soluciones no termina siendo implementado obviamente sería la solución más cercana a lo ideal claro se entiende perfecto bueno eso sería todo creo que hemos hecho todas las preguntas de hecho acá hay un usuario que se hace llamar Darth Vader y dice en caso de los protocolos MQTT se puede mejorar la seguridad así que bueno si les parece vamos a ir cerrando el webinar bueno les cuento que fue un éxito la presentación además de ser atrapante hizo que tengamos hasta que seamos hasta 120 espectadores conectados en simultáneo así que bueno los felicito a los panelistas porque este por lo que pudieron generar agradezco nuevamente a la gente del WAR porque nos ayudó a Graciela y a Darío a poder hacer la difusión elegir la temática y nos apoyó con todo este tema voy a compartir mi pantalla les voy a mostrar una última slide y no sé si la pueden ver en pantalla a la slide sí bueno simplemente para darle las gracias y como les estaba diciendo fundamentalmente a los panelistas que han sido excelentes dejarles nuestros contactos el de training arroba lacnic.net nos pueden manifestar ahí cuáles son sus intereses en temáticas a desarrollar a través de los webinars así que bueno encantados de recibirlas además encuentran la agenda de webinars en la página lacnic.net barra webinars y van a recibir por correo electrónico todos los registrados en el evento van a recibir un mail con el link donde pueden acceder a la grabación de este webinar y otros datos más bueno les agradecemos muchísimo la participación y bueno nos vemos en la próxima en el próximo webinar gracias a todos buenos días y buenas tardes chau buenas tardes chau buenas tardes gracias a todos por participar y gracias a los panelistas muy buena la charla gracias 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 por ver el video.